Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la licenciada Mariel Ferreira, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta certificada en psicología perinatal. Estaremos conversando sobre salud mental desde el embarazo y en el posparto. Con una serie de orientaciones para mejorar nuestro autocuidado y hacer de nuestra salud mental cada día mejor. Así es que no se muevan. Regresamos en breve. Yo amo el deporte y los caballos. He sido jugador de béisbol, baloncesto y ajedrez. Y gracias a ello he podido desarrollar ciertas destrezas o estrategias que no solo me han servido para ganar una partida, sino para toda la vida. Por ejemplo, parece difícil ganar una partida de ajedrez, pero con un poco de sentido común y unos cuantos movimientos, tú puedes dar jaque mate. Estudiar medicina fue el sueño de toda mi infancia. Pero una cosa es soñarlo y otra cosa es lograrlo. Como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ir a la universidad fue emprender un largo viaje cuesta arriba. Pero como todos los viajes, este empezó con un solo paso. En 1973, con apenas 17 años, me gradué de bachiller en el Colegio de la Salle, en Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal. Y me mudé a Santo Domingo para estudiar medicina en la UNFU. Mis padres y mi tío José, el pediatra, me ayudaron a pagar mis estudios. Y yo trabajé para costear mis gastos. Solo tuve que pagar el primer año. Mi primer trabajo fue en el Consejo Estatal de la Azúcar. Cada sábado me encargaba de pagar la nómina de los jornaleros haitianos. Junto a ellos, yo también recibía un sobre con mi nombre escrito. Y en él, mi salario. Muchas veces uno tiene que realizar trabajos que poco o nada tienen que ver con la carrera que uno ha estudiado. Pero siempre te aportan experiencias que luego te sirven en la vida. Porque te muestran la realidad. Y la realidad es la mejor manera de aprender. La realidad de la República Dominicana, al igual que la de restos de países latinoamericanos, está marcada por grandes desigualdades, constantes crisis políticas y económicas, y el mal endémico de la corrupción. Cuando uno es estudiante universitario, tiene que aprender a avanzar sin perder de vista el objetivo, como los caballos en el hipódromo. Para terminar la carrera, tienen que enfocarse. Pero a la vez, uno tiene que mantenerse abierto y sensible a las grandes causas de la justicia social y los signos de los tiempos que nos han tocado vivir. En la universidad, pasé incontables noches de insonio estudiando, pues la exigencia era alta, muchas veces sin luz, usando velas o lámparas de gas y soportando el calor caribeño. Nunca fui a una discoteca, nunca bebí ni fumé, y todavía no lo hago. Y en mi tiempo libre, me iba a Santiago de los Caballeros para visitar a mi familia y a mi novio. El resultado fue graduarme en Magna Cum Laude en la universidad con apenas 23 años. Fue una de las mayores alegrías de mi vida y un motivo de orgullo para mí y para toda mi familia. Finalmente, creo que ya estaba listo para ejercer como médico y servir a nuestra gente. En 1986, se inauguró el tercer mandato presidencial de Joaquín Balaguer y a diferencia de sus anteriores gobiernos, este fue mucho más liberal. Para entonces, Balaguer tenía 80 años y estaba prácticamente ciego. Había decidido rodearse de nuevos líderes, gente joven y comprometida con el saneamiento de la administración pública y que no estuvieran envueltos en problemas de corrupción en el pasado. Yo tenía 30 años, no tenía ninguna experiencia política y ningún apetito de poder. Aún así, fui convocado a servir como viceministro administrativo de salud. Esto se debió a dos factores. Por un lado, presidía una plataforma que agrupaba a 2.000 médicos con representación nacional, el Frente Nacional de Médicos Reformistas Social Cristianos. Por otro lado, había un vínculo familiar, pues mis abuelos maternos habían sido vecinos de los padres del presidente. Esta es la famosa calle El Pantalón. Por la manera, los dos lados y obviamente la cintura está acá. Aquí me crié yo. Aquí ha habido dos presidentes. Esa casa que está ahí, es la casa donde vivía el presidente Balaguer cuando vivía en Santiago y su padre murió ahí. La casa de abajo, que es un edificio ahora, vivía mi madre con mis abuelos. Este es el sitio donde creo que se desarrolló mi sentido común, porque tú tenías que ser bien rápido, pensar y sacar soluciones. Y creo que eso me ha servido para la vida. Como se vivía en este barrio y como teníamos que ser, fue muy importante. Yo creo que de aquí nació la picardía que uno tiene para tener rápidamente, hacer soluciones para cualquier tipo de problema, enfrentarlo y resolverlo. Asumir el encargo de viceministro fue un verdadero reto. Era una partida muy complicada. No sabía cómo ganarla. Pero había que empezar con un paso. Lo primero que encontré fue una botica popular con almacenes repletos de medicamentos vencidos y muchas medicinas de muy mala calidad. Denunciamos la situación ante los medios de comunicación y en el plazo de una semana logramos que los proveedores retiraran la mercancía defectuosa y devolvieran el dinero. Además, abrimos licitaciones para adquirir medicamentos a precios mucho más bajos y romper los monopolios. A partir de entonces, pasaron muchas cosas y remontamos la partida. Sentíamos que avanzábamos, pero encontramos otras crisis, como por ejemplo, las protestas en el hospital José María Cabral y Báez, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, mi ciudad natal. Todo el personal amenazaba con renunciar, porque supuestamente no había presupuesto para trabajar. Las enfermeras decían que no había medicina en el turno de la noche, que la cena estaba fría, que los baños estaban sucios y olían muy mal, con un hospital que estaba completamente lleno. En emergencias no se podía ni entrar. Los médicos decían que no había batas ni equipo, nada. Durante la tarde y la noche no tenían con qué trabajar. El director del hospital renunció. Yo me preguntaba, ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Es que no les importa que se puedan morir? ¿Qué podemos hacer? Pedí al ministro de salud que me nombrara director de ese hospital interinamente, porque sabía que para solucionar ese tremendo caos tenía que tomar decisiones allí mismo. Procedí primero a hablar con la gente de limpieza y me di cuenta que no había control. Dividí el edificio por metro cuadrado, donde cada cual de los empleados era responsable de una parte del edificio, con nombre y apellido. Descubrí que el problema de las comidas frías en las noches era porque las calderas las prendían solamente durante la madrugada y no se cocinaba más. Ordené que prendieran los fogones una hora menos en la mañana y dos horas más en la tarde. Dispuse que cuando todas las enfermeras recogieran el material quirúrgico que se había usado en la mañana y que era reusable, se prendieran las calderas a fin de que ese material estuviera listo en horas de la tarde y la noche. Además se quejaban de que no había medicinas en los pisos y para mí eso era imposible. Los almacenes y la farmacia estaban llenos. Llamé al personal de farmacia, unas 15 malas directoras, y me dijeron que ellos no podían dejar el local abierto por las noches porque se podían robar los medicamentos. Muy bien les dije, a partir de hoy una de ustedes va a trabajar dos veces al mes de noche y los meses de 31 días usted, la directora, va a trabajar aquí de noche. Protestaron, pero al final tuvieron que hacerlo. Era sentido común. Al otro día, ¿qué pasó? Las emergencias amanecieron limpias y los médicos tuvieron material durante todo el día para trabajar. La cena estaba caliente y hubo medicina en todos los pisos donde hacía falta. Además de eso, el edificio entero se veía limpio y olía bien. A la semana ya se había resuelto todo. Al regresar a Santo Domingo, ¿de qué me entero? Todo lo que había pasado allí, en ese hospital, era porque un militar que era cercano al presidente, quería presionar al presidente para que subiera el presupuesto. ¿Cuánto se gastó realmente de resolver esta crisis? Ni un centavo, ni un peso. Y jaque mate de nuevo. Ganamos la partida. Estos señores podemos replicarlo en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo en tiempos de crisis, como los que vivimos hoy. ¿Dónde lo aprendí yo? Quizá un poco jugando al ajedrez. Quizá eso me sirvió para ser estratégico y tomar decisiones adecuadas. Pero sobre todo, lo aprendí en casa, viendo trabajar a mi padre y a mi tío con disciplina y honradez. Mi madre me enseñó cómo ella recibía un diario de mi padre y al final de la semana tenía ahorro suficiente para llevarnos a comer en un restaurante. Creo que es la gente honrada que desea hacer las cosas bien, la que se siente inspirada por sus líderes. Todos podemos ser líderes de alguien y todos seguimos a nuestros líderes. Y a veces tan sencillo como los tres movimientos de jaque mate. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Estamos acompañados de la licenciada Mariel Ferreira, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta y certificada en psicología perinatal. Mariel, bienvenida. Qué gusto verte. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre, siempre. Muchas gracias. Saludos a todos. Tú sabes que esta primera parte es para conocer a Mariel, no a la psicóloga, no quien trabaja, tal vez con esa bata blanca o con ese traje. ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Cuántos hermanos tienes? Bueno, yo soy la menor de cuatro hermanos. Como diría mi padre, mi padre es del Cibao, entonces yo soy el Nidal Güero, como dicen en el Cibao. Entonces, realmente, mis padres ambos son del norte, mi madre específicamente de Salcedo, o hermanas Mirabal, y mi papá de la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí. Entonces, ellos vienen a Santo Domingo muy jóvenes, o sea, como aproximadamente con 15, 16 años. Se conocen aquí. ¡Wow! Pero jovencitos. Sí, sí, sumamente jóvenes, porque ellos tenían ya familiares que le abrieron camino a poder venir a la capital. Entonces, ellos se conocen, duran como dos años de relación y se casan. Entonces, ahí viene la familia Ferreira Sánchez, donde somos cuatro hermanos. Y, nuevamente, o sea, mi familia ha sido una familia como muy unida, muy de apoyarse unos a otros. Y el hecho de que yo sea la menor es como tener ese soporte siempre de mis hermanos. Sí, sí, muy mimada. Un poco, sí. Podríamos decir. Un poco, sí, realmente, porque me lleva muchos años. Mi hermano mayor me lleva como ocho años, mi hermana siete y mi otro hermano cinco. Entonces, fue como un lapso muy grande de tiempo para este pequeño ser que llega a la familia y es, vamos a cuidarla, vamos a lloñarla. Entonces, sí, es como... O sea, que tú tenías tu papá, tu mamá y tus hermanos. Sí, 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 realmente. Entonces, ellos me recibieron así como... Con mucho amor. Sí, gracias a Dios. Un ambiente de mucho amor, de mucha contención, sobre todo. ¿Y qué te hace ir inclinarte por el área de la salud mental? Realmente, en primera medida yo voy a estudiar hotelería, pero una amiga de mi hermana me dijo, tú tienes como una habilidad para hacer que las personas se sientan cómodas hablando contigo. Y me abrió como la mente con respecto a la psicología. Yo empecé a leer al respecto, a investigar y me fui como enamorando poco a poco de lo que es la psicología y la salud mental. Me llamaba muchísimo la atención el poder estar ahí para otras personas, como para poder ayudar a que esas personas alcancen sus mayores capacidades. Porque muchas veces estamos pasando por diferentes situaciones de la vida y por ese periodo de tiempo nos vemos como mermados en la energía de poder dar el 100%. Entonces, como que me llamó tanto la atención el hecho de poder ayudarlos a desarrollarse un poco más, a estar ahí, a contenerlos, a encaminarlos en ese proceso de crecimiento personal. Mira qué importante lo que dice Mariel sobre el tema de escuchar, porque no es lo mismo oír que escuchar, que prestar atención con todo el cuerpo, con todo tu ser. De que a ti te importa lo que los demás están diciendo y pasando en ese momento. En un mundo ahora con los móviles, tú estás hablando y la otra persona está prácticamente desconectada contigo, mirando un mensaje o pasando un mensaje. Entonces, se está perdiendo cada vez más la capacidad de escuchar y se está haciendo más el oír. Y por eso hay gente que al final de una conferencia o de un conversatorio hace la pregunta que ya fue descrita en el conversatorio o en la conferencia, ¿no? Sí. ¿Dónde hiciste tu entrenamiento? Yo me gradué de INTEC de la carrera de Psicología General. Hice la maestría en Intervenciones en Psicoterapia. Esta maestría tiene doble titulación con la Universidad de Salamanca y la Universidad de UNIVER. Sí, de la gente, de las hijas de Vanessa Espaillat. Sí, de las hijas de Vanessa Espaillat, realmente. Yo soy del grupo que... Y del profesor Navarro Gómez. Sí, de Navarro, sí. Un profesor excelente. Esas son dos personas que yo distingo y aprecio. Tú sabes que la maestría de Crisis y Trama de la Universidad Iberoamericana nació y coincidió su nacimiento en enero de 2010. Que fue precisamente cuando ocurrió el terremoto de Haití. Y nosotros, Escuela de Medicina y Psicología, estuvimos juntos en 15 viajes que hicimos a darle soporte a nuestros hermanos en Haití. La Escuela de Psicología, con la maestría, y el doctor Navarro y Vanessa, y otro profesor de, creo que era de Dinamarca, que estaba con nosotros en ese momento. Y la Escuela de Medicina. Y la doctora Vanessa también se unió a ese equipo, o encabezó más bien ese equipo para... Sí, sí, sí. Vanessa es una persona que cuando se habla aquí de Crisis y Trama... Y lo que ocurrió en San Cristóbal también. También. Fue una... No, no. La verdad que la maestra encabezó ese equipo. Con el fenómeno atmosférico Fiona también. Sí. Toma iniciativas de verdad bastante importantes a favor del bien común y más en situaciones de catástrofe. Entonces, ahí tienes a Intec, ahí tienes a Unive y haces otra maestría después, ¿no? Bueno, realmente es una certificación. Yo estoy certificada en Psicología Perinatal, que es como esta asistencia a la salud mental de las mujeres embarazadas y en el posparto. Entonces, esta capacitación me permite dar como estos primeros auxilios o este soporte, sobre todo a la salud mental de las madres, que está tan poco atendida, por así decirlo. Me encantó esta certificación, el hecho de que es algo poco conocido. Las madres, lamentablemente, en el proceso de embarazo y sobre todo en el posparto, manejan muchos procesos traumáticos porque nuestro sistema de salud no les tiende la mano a nivel emocional y muchas veces a nivel médico. Mira, normalmente se entiende que el embarazo no es una enfermedad, o sea, que es ñoñería, que las madres se quejen mucho. Porque el embarazo, se supone que a menos que tenga complicaciones, es fisiológico. Sí, totalmente. Es un proceso natural del ser humano. Totalmente. Sin embargo, existen bastantes cambios a nivel cerebral y a nivel emocional, psíquico. Toda una serie de cambios en la anatomía, en la fisiología, en los humores. ¿Tú sabes por qué es importante que hablemos de esto? Porque quien nos esté escuchando que tal vez está embarazada o en la etapa posparto, que tenga pensamientos intrusivos o rumiaciones, más bien, o se siente triste o siente ansiedad, que sepa que esto es habitual y que puede buscar ayuda. Y que hay psicólogos que se han certificado, que hay profesionales del área perinatal que están dispuestos a brindar un acompañamiento especializado sin juzgar, porque las madres no buscan ayuda por miedo a ser estigmatizadas como malas madres. Y usted no es mala madre porque se sienta triste o cansada. Yo creo que hay que aprovechar, Angie, y tú me corrige, porque esa certificación tiene mucho que ver contigo. Claro. Bueno, Mariel fue una de nuestras estudiantes. Yo creo que es justo y necesario que la comunidad sepa que la coproductora de Vida y Salud en Comunidad es la mentora de esa certificación. Bueno. Entonces, como tú eres la mentora, tú pudieras hablar muy brevemente, porque la entrevistada es ella, no tú. Exacto, no yo, claro. De cómo nació eso, porque de dónde viene. Mira, yo te voy a decir algo. La psicología perinatal viene de esa necesidad que muestran los profesionales de la salud que están relacionados al área materno-infantil. Del hecho de tener una madre con complicaciones no solamente físicas, sino emocionales, y que no esté presta para su hijo, ya debe de haber un acompañamiento psicoemocional. ¿Y de dónde viene ese entrenamiento? Bueno, yo lo dije anteriormente, fue en España. En España, de verdad, que hay muchos cambios a nivel de instituciones de salud que van relacionadas a esa triada, no solamente de ADA, porque lo incluimos a ustedes, los padres, que también padecen depresión postparto. También hay cambios. Y hay que reconocer que esta generación, con relación a mi generación, son más copartícipes de la atención al bebé. A mí me satisface mucho ver a cada rato, en los restaurantes, en los malls, a estos padres jóvenes, encargándose de los muchachos. Sí, porque la madre no es asunto de la mujer, los hijos no se hacen solos, ¿verdad que no? Exactamente. Pero eso es algo que ha cambiado generacionalmente, y realmente a favor. Claro, y yo te voy a decir algo también, yo sé que tú me vas a corroborar. El tema de que haya un embarazo no quiere decir, o en el postparto, que la mujer de una vez se sienta feliz. Debe de haber un proceso de transición a esa maternidad. De hecho, hay muchas madres que no quieren a sus hijos luego del nacimiento y no lo quieren decir. Así mismo como la madre pasa por esa transición, pasa el padre, ¿verdad? ¿De qué manera el padre, por ejemplo, Mariel, puede hacer ese proceso de transición a la paternidad? ¿Cómo él puede vincularse con ese bebé? Porque él no es el que está gestando, es la mujer. Exacto. ¿Cómo podemos, qué puede hacer, por ejemplo, su esposa para que él tenga o se cree ese vínculo? Importante saber que ese vínculo, como llamamos, no nace de la noche a la mañana. Es literalmente como conocer a alguien nuevo. O sea, aprendemos a querer esa persona nueva con el trato, con el pasar tiempo con ellos. Si este es del embarazo, es importante que se creen rutinas en donde el padre esté involucrado, que pueda hablarle al bebé, porque sabemos que los bebés pueden escuchar. Entonces, que puedan tener esa conexión. Y al momento del nacimiento del niño, ya el bebé está acostumbrado al sonido de la voz del papá. Sí, porque de hecho el padre puede acompañar a su esposa a hacerse la arcografía. A ver, cuando ya ese bebé está, claro, ese bebé se está moviendo, el padre va a acompañar y puede hablar y puede tocar, y ahí de ese modo también se va creando esa vinculación. En consecuencia, los obstetras asesoran a sus pacientes con una interconsulta a ustedes, los psicólogos, como para que la mujer vaya aprendiendo que van a venir una serie de cambios, no solamente la posición de la espalda, que le crece la barriga porque el útero aumenta, las pataditas del bebé, una serie de cambios adicionales. ¿Con qué frecuencia? Sí, bueno, para mí o para mi mamá, Mariel. A ustedes, a dos. Yo tengo la suerte de tener dos. Bueno, de mi parte, yo voy a decirte que en los últimos años ha habido un creciente interés por los obstetras. No tanto por los obstetras, vamos a integrar a los perinatólogos, a los neonatólogos, los pediatras, por formarse en esta área, porque no solamente el obstetra. De hecho, el pediatra posteriormente que ve más la madre y con un simple verla y algunos síntomas que puede observar o cambios conductuales puede buscar, o sea, puede referirle que hay que buscar ayuda. Para aclarar a la audiencia, el término perinatal, peri significa alrededor de. Y como tú dices, involucra al obstetra, involucra a la enfermera e involucra también al médico pediatra o al que lo recibe. Así es. De hecho, incluye a las personas de la morgue por si hay una muerte perinatal. Como tú bien dijiste, o sea, al inicio, de que la salud mental perinatal es ese proceso, ¿verdad? De psicoemocional que transcurre desde antes del embarazo. No solamente en el embarazo, antes del embarazo, o sea, en la concepción, embarazo, parto y posparto. Y que en el embarazo se pueden dar, presentar muchísimas situaciones, Marco. Por ejemplo, en la muerte de un bebé. En este caso, ¿de qué manera esto impacta a la pareja, por ejemplo? Es importante saber que una pérdida siempre va a generar un duelo y puede ser un hecho traumático. El proceso del embarazo es una crisis evolutiva en la vida de la mujer. Entonces, el hecho de que tu vida cambie drásticamente y tú estés preparado para dar a luz a un bebé y que pierdas ese bebé, puede ser tanto en el proceso de gestación. Nueve meses, claro. Exacto, y que puede ser tanto en el proceso de gestación como al momento de nacer. No exime el hecho de que el bebé no haya nacido para que se pase, se vive ese proceso de duelo. Y es importante saber que se pueda despedir. Creo que actualmente hay un hospital que tiene una cámara para poder ayudar a esa transición en el proceso de duelo. Bueno, estás hablando sobre la habitación de despedida que pusimos desde la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal. Nosotros creemos mucho en que creemos mucho en los cuidados paliativos perinatales. O sea, una pareja que ha recibido un diagnóstico de malformación, una pareja que tiene un bebé prematuro, necesita un acompañamiento psicoemocional. Aparte de eso, necesita disponer de un espacio donde a través de esa intimidad, un lugar de respeto, para conocer, vestir, abrazar y despedirse de su bebé. Vamos a tomar una pequeña pausa en este primer segmento para retornar en breve. No se muevan. Así es. Retornamos de nuevo con la licenciada Mariel. Ferreira, sin S. Sí. Yo me imagino que tienes a veces problemas que te ponen con S, ¿no? Sí. O Ferreras. O Ferreras. Y Sánchez. Sánchez. Que es tu mamá. Pues, estábamos hablando de la primera parte en ciertos aspectos, ¿no? El por qué elegiste la psicología, dónde hiciste el entrenamiento. Eres muy joven. Yo me imagino que uno de los conflictos que debes tener a veces cuando te refieren a alguien es, pero usted es la psicóloga. Pasa realmente. ¿Eh? Pasa realmente. Porque son muy jóvenes. Sí, así es. ¿Tú sabes? Son muy jóvenes, pero están bastante preparados. Yo lo sé, yo lo sé, pero impacta todo eso. Claro, impacta. Y sobre todo, de que vamos a hablar de temas de salud mental. Pero los televidentes, sobre todo las personas, tus pacientes, quisieran saber un poquito más allá, y esa es parte de las características singulares de este programa, ¿qué come la doctora? Si baila o no baila, qué tipo de música escucha, si va al cine, cuál es su red social favorita. Su forma de autocuidado, tu manera de autocuidado, ¿cuál es, María? Bueno, realmente el baile. Yo bailo mucho merengue, bachata y salsa, incluso pertenezco a un grupo de salsa, que es Salsa Casino, y hemos bailado, por ejemplo, en la Plaza España, hacemos una rueda gigante de casino, y es un evento muy bonito. Yo como prácticamente de todo, así que no... No tiene alergia. No, gracias a eso. O sea, ahora está de moda en todos los restaurantes, preguntar si tiene alergia. Claro, claro. Importante eso, porque puede tener una reacción alérgica, entonces... Convertirse en una dificultad. Pero no, gracias a Dios no tengo alergia. Yo creo que lo único que oficialmente no como son los molondrones. Ya ahí... Tú perteneces a un club de mucha gente que no come molondrones. Sí, realmente. Yo sí como de todo. Ah, qué bien. No tengo problema. En términos de lectura, de hobby, algún deporte que practique. Me encanta leer. Realmente, yo trato de siempre estar leyendo algo. Actualmente estoy leyendo una serie de libros de ciencia ficción. Cada vez yo voy como renovando. Sí, aparte de la lectura de psicología, porque siempre trato de aprender algo nuevo. Pero en el área de ya un hobby, me gusta, por ejemplo, ir cambiando de géneros literarios. Ahora estoy en este nuevo libro que es de ciencia ficción. Es como un mundo totalmente diferente que me encanta porque uno puede desarrollar la imaginación y pensar o disfrutar ese mundo. Hay una frase emblemática que dice que quien lee viaja, viaja cuantas veces quiere. Así es. Entonces, eso es lo fabuloso de la lectura, que uno puede transportarse a donde el autor decida que uno debe estar. ¿Y tú prefieres la lectura del libro convencional o el libro electrónico? Yo prefiero la lectura del libro convencional. Muy bien. Ahí es el tachar ahí. Yo no tacho los libros. Le tengo mucho respeto a los libros. Pero sí me encanta esa sensación de cómo huele el libro, de que tú lo puedes tener, de uno puede ir dirigiendo la lectura con el dedo, sabe, como que se siente más íntimo. Mira, es impresionante ver a una gente muy joven como ella, con esa característica de, bueno, yo también soy de ese estilo. Yo también. Pero somos generacionalmente de época diferente. Pero me gusta tachar el libro. No es que no lo respeto, es que me encanta resaltarlo. Eso pasa mucho. Y es una buena forma de uno tener como a la mano lo que uno quiere del libro. O sea, esas frases que le llaman la atención, esa información que uno quiere volver a leer más adelante. Entonces, eso yo lo respeto muchísimo. En términos de redes sociales. Yo actualmente solamente uso Instagram. Tengo mi Instagram de psicología, que es marielferreira.psi. O sea, como de psicología. Me pueden seguir, si gustan. Sí. Ahí es que psicoeducas a la población. Exactamente. Yo trato de subir posts. Sí tengo como que activarme un poco más en el área de las redes sociales, porque a pesar de que soy joven, como que no soy tan activa en las redes sociales, en eso de postear mucho. Pero sí estoy tratando de crear una forma de que el contenido sea de mayor provecho. Y necesitamos que haya mayor contribución de gente como tú a través de ese medio de tanto impacto como son las redes sociales, con información valiosa. Así que aprovechalo, porque ese es un medio de comunicación. Claro, bastante efectivo. ¿Sabes que en el bloque anterior estábamos hablando sobre esa habitación de despedida que hablabas, que se llama Jardín Colibrí? De hecho, está en el hospital San Lorenzo Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Y quisiera saber esa perspectiva que tienes tú sobre qué beneficio a corto, mediano y largo plazo podemos ver en la familia que tiene esa, vamos a decir, esa oportunidad de recibir la noticia del fallecimiento de su bebé en un lugar íntimo con bastante respeto y despedirse de su bebé a quien no lo tiene. Es importante que a corto plazo es una forma más humana y de estar en contacto con la persona que está recibiendo una noticia devastadora. O sea, que podamos habilitar un espacio, que se tenga este espacio para ellos sentirse acogidos y que no se le está dando una noticia tan difícil en un pasillo. Que este lugar permite que el proceso de duelo inicie de una forma menos traumática. Permite que ellos puedan elaborar un proceso de duelo más saludable. Porque a partir de ahí, el hecho de poder ver a su bebé, de poder despedirse, de poder abrazarlo, de decirle algo si quieren. De darle una identidad. De darle una identidad, de un rostro a esta criatura que han ido conociendo por nueve meses, es lo que permite que a largo plazo este proceso de duelo sea un poco más llevadero. No es que va a ser fácil, no es que no va a ser una situación dolorosa, es que esto les permite que ese proceso sea un poco más llevadero. Y mira, Marcos, no sé si tú sabías que normalmente las noticias se las dan donde sea y muchas veces le entregan el bebé en una funda negra, en una bandeja. Yo te puedo decir que... O sea, es bastante lamentable de cómo el proceso... Hemos ido cambiando sobre la marcha. Las escuelas de medicina, hemos ido aprendiendo que hay que entrenar a los futuros médicos, o a los médicos de formación, a dar malas noticias. Nosotros no fuimos entrenados ni capacitados para eso. Pero sí se están haciendo cambios. Sí, sí. Porque definitivamente, que es muy, muy, muy importante el cómo se da la noticia. Sí. El impacto no es lo mismo, tú sabes. Así es. A mí me interesaría preguntarte... Por ejemplo, una de las cosas que aprendí con Vanessa y el equipo de crisis y trauma de UNIVE en el terremoto de Haití, era qué cosas no decir. Porque a veces uno quiere decir... Así es. Quiere acompañar y, por ejemplo... Así es. Yo sé cómo tú te sientes. Tú no sabes cómo yo me siento. Claro. Porque esas personas, por ejemplo, había una profesora que fue al baño y estaba dando clase a niños en curso de primaria, algo así. Y ocurrió el terremoto. Cuando ella regresó, el curso se fue. Ella se salvó. Entonces, por ejemplo, decirle a la profesora, yo sé cómo tú te sientes. Entonces, fue de las cosas que yo aprendí y que he tenido como a futuro, de qué cosas no decir. Inclusive, a veces es mejor darte un abrazo y decir, yo estoy aquí contigo, estoy para acompañarte. Pero aprovechando la parte de orientación nuestra en este programa, qué cosas decir o qué cosas no decir en lo peor que puede pasar en un embarazo, que es el que el bebé no salga camino. Así es. Cosas que no decir, eso de yo, o sea, yo te entiendo, o no llores, o no pasa nada. Incluso desde el ámbito de nosotros que somos cristianos, muchas veces decimos, Dios tiene un plan. Y ciertamente... Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. Ciertamente, como cristianos sabemos que Dios tiene un plan, pero no es el momento ni es la forma. Es, a veces, acompañar, estar presente, decir, si necesitas algo, yo estoy disponible para ti. A veces, si no tenemos las palabras adecuadas para poder estar ahí, ponerle la mano en el hombro y decir, si tú quieres algo, o simplemente estar presentes. No decir, eres muy joven. No decir, eres muy joven. Vas a tener otro. O, no te preocupes, que más adelante tú tienes otro. Esas cosas dificultan mucho, porque entonces hacen que la persona se sienta culpable. Se sienta culpable por lo que siente. Porque es como, todo el mundo me está diciendo que ya yo debo sentirme mejor, o todo el mundo me está diciendo que yo debo seguir adelante. Pero el proceso de duelo es muy personal. Lo que quizás a una persona le puede tomar un año, dos años para estar bien o salir adelante, para otra persona puede tomar un proceso más largo. Entonces, es respetar, es entender que quizás lo que podemos hacer para la persona que está pasando por un mal momento es estar presentes. Y como hablábamos al principio, escuchar activamente. O sea, que tú hables. Darle tiempo a que hables. Exacto. Sin interferencia. Y también, tú sabes que es importante no quedarse callado, porque también el silencio es terrible. O sea, cuando nadie llama a los padres, cuando nadie le escribe, o sea, también eso hace que la persona que esté en duelo se sienta triste. Se sienta como que a nadie le importó lo que ocurrió. Una de las características que tenemos en República Dominicana es el alto índice de embarazo en menores de 18 años. ¿Con qué frecuencia te tocan esos casos? Me imagino que habrá un grupo de esos adolescentes que tendrán también algún tipo de interferencia, de miramiento con los padres que no están de acuerdo con que se haya embarazado. Bueno, ¿cómo lidiar con eso? ¿Con qué frecuencia tú ves? Y me imagino también que si tirara el pensamiento de muchas veces adolescente, de que no hay luz al final del camino. Claro. 13 años, 14 años, te estudiando en el colegio, las esperanzas están cifradas en ti y de repente, un embarazo. Un embarazo. Bueno, realmente todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con un adolescente que esté en estado de embarazo. Desde el centro educativo donde yo laboro, nosotros tenemos prácticas que son psicoeducativas. Y tratamos no solamente de explicarle lo que es, o sea, de explicarle lo que es, lo que conlleva una relación sexual, para que tenga la información. Pero también de que vea la realidad. Nosotros tenemos, por lo menos una vez al año, a los más adultos, tratamos de que puedan ir a una maternidad y que vean la realidad de qué puede pasar. Al final del día, quienes la mayoría de las veces toman esas decisiones son las mismas adolescentes. Lo que podemos más hacer es darle la información, para que ellas tengan la información, para que ellas sepan qué puede pasar en todos los casos. Con esta psicoeducación, con esta información, ellos pueden tomar decisiones asertivas para que tengan el desarrollo de su adolescencia como debería ser. Claro, la parte preventiva es bastante importante, no solamente cuando la problemática está. Exacto. O sea, sabemos que el incremento de embarazo en adolescentes, pero es una problemática multifactorial el tema del embarazo en adolescentes. Tenemos, Angie, que tomar otra pequeña pausa para entrar en nuestro tercer segmento. Así que, regresamos. No se muevan, ¿eh? No se muevan, no se muevan, no se muevan. Bueno, regresamos con la licenciada Mariel Ferreira, quien es psicóloga clínica, psicoterapeuta y está certificada en salud mental perinatal. Licenciada Ferreira, ¿cuáles son los casos más frecuentes que ves en consulta? Actualmente, ansiedad y depresión. Tenemos un alto índice de la población que está pasando por procesos ansiosos o por procesos depresivos o incluso una comorbilidad de ambas situaciones. Pasa que a veces están en un grado muy alto de ansiedad y esta misma ansiedad porque las cosas no resultan o porque estoy en este estado siempre hiperactivo, en alerta constante. Entonces, voy desarrollando una depresión. ¿Cuáles edades más frecuentes ves en consulta? Yo trabajo adolescencia tardía, 17, 18 y jóvenes, o sea, adultos jóvenes. O sea, de los 20, 25, 27. Y podemos identificar cuáles son, por ejemplo, las razones fundamentales por las que van a consulta. Sabemos que es depresión o ansiedad, pero algún factor esencial que tú puedes identificar para que vayan a consulta por esa razón más bien. Lo que más me ha tocado ver es por el estilo de vida que estamos teniendo actualmente. Ya, mira, hemos hablado bastante de eso. Tenemos un estilo de vida muy acelerado, muy demandante, donde no tenemos tiempo para nosotros mismos, estos tiempos de calidad, de permitirnos sentir bien. De autocuidado. Exacto, de autocuidado. De permitirnos el descanso. Pasa mucho que esta generación se siente culpable por descansar y siente que tiene que ser productivo todo el tiempo. Mira qué interesante. Sí, y además yo a veces... Son los patrones aprendidos. Son los patrones, la forma como estamos promoviendo a través de la... Mira, y el tema de las redes sociales, eso es tan delicado porque muchas veces inconscientemente los demás se comparan. O sea, tú sabes que muchas veces las personas suben todas las redes, entonces quien es un poco más pasivo, eso lo motiva un poco, o más bien lo acelera, en que tiene que estar en la misma dimensión que el otro. Y si tú no estás claro, o sea, tú te pierdes y hasta te despersonalizas. Exactamente, y algo importante con las redes sociales es que las personas no publican las situaciones difíciles. La realidad, ¿verdad? Solamente publicamos lo bonito, lo que hemos conseguido, pero no necesariamente publicamos el esfuerzo que tuvimos que pasar para lograr eso. No queremos que vean el lado vulnerable, tal vez. Exacto, no queremos hacernos vulnerables con respecto a los otros, pero entonces damos esta percepción de que somos como Superman y de que nada nos afecta y que todo está perfectamente bien. Entonces, cuando las otras personas ven esto, se comparan y dicen, entonces, ¿por qué yo estoy pasando tantas cosas? ¿Por qué a mí se me está haciendo tan difícil? Claro. Entonces, pero no se dan cuenta que ellos están solamente viendo una cara de la moneda, de la moneda, por así decirlo. Y luego nos asombramos cuando vemos que tal persona o tal artista se suicidó. Exactamente. Porque hay un alto grado de índice de suicidio. Yo siempre he comentado entre mis alumnos y los residentes y el núcleo donde me desenvuelvo, que la clave al éxito no es una línea ascendente y creciendo recta, sino que tiene curvas y tiene momentos en que uno baja un poquito y sube. Y que, como tú acabas de decir, es en base a mucho esfuerzo, a lo que yo llamo también, a dos elementos fundamentales que los dos comienzan con P, que es la perseverancia y la pasión para ser la cosa. Así es, exacto. Y disciplina también para poder lograrlo. Esa consistencia es lo que permite que nosotros alcancemos las metas. Y algo importante de eso, de las subidas y bajadas de la vida, a lo que yo hablo mucho con mis pacientes es que incluso en la pantallita de los latidos del corazón, tenemos subidas y bajadas. Y eso es lo que nos dice que estamos vivos. Porque la vida es así. Son esos momentos muy buenos y son otros momentos que no son tan buenos. Entonces, ese balance de valorar los momentos buenos y la percepción, la aceptación de los momentos malos es lo que nos permite vivir la vida. Y hay que ser flexibles. Exacto. Hay un elemento también, además de que lo que ella menciona de que estamos viviendo en un mundo acelerado, que la gente inclusive ya no se bebe el café en su casa tranquilo, sino que se lo lleva en algo para bebérselo en el camino, estilo americano. Bueno, está también el asunto de que los dos padres trabajan, cuando en la familia el padre y la madre están juntos. Pero hay mucho matrimonio con el asunto de madre soltera. La madre que es el padre al mismo tiempo y es la que lleva el sustento de la casa. Yo te voy a decir algo, Marco, yo no voy con ese concepto. Cada quien tiene su rol, pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, normalmente las madres están solas llevando el trabajo, llevando sus propios problemas. Si tienen dos o tres más hijos, los intereses de cada uno en particular, todo esto agota emocionalmente. También el asunto de la migración, del campo a la ciudad, donde a veces tú tienes varias familias coincidiendo y están el primo, el tío, la tía, los primitos y hay siete personas. En condición de hacinamiento muchas veces que cada quien tiene. Entonces todos esos elementos sumados a un patrón de conducta que se ve en redes sociales, en la prensa escrita, en la diaria y televisada, pues simple y llanamente la gente, como tú dices, llega un momento que dice, pero yo soy el desadaptado. Sí, el que no pertenece. Se sienten así, como que no pertenecen. Y pasa mucho eso con estas familias que son familias extendidas. No hay un espacio personal, no hay por lo regular límites de mi espacio y tu espacio. Porque como estamos en un estado de hacinamiento, en donde las paredes de la casa se tienen que compartir entre tantas personas, también pasa con mi espacio personal, ese que solo me pertenece a mí, en el que yo puedo sentirme seguro. Entonces eso también dificulta el hecho o aumenta mucho las condiciones de salud. Y que es como difícil de identificar también lo que te ocurre, porque hay tantas personas que no puedo verte, no puedo observarte, no puedo sentarme a conversar contigo para saber más allá de cómo te sientes también emocionalmente. Aprovechando que en este programa yo tengo dos psicólogas en el día de hoy, que son mayoría. Oiga, me gustaría saber, sin entrar en detalle de cómo cada una de ellas maneja las situaciones estresantes, ¿qué recomendaciones ustedes pueden darnos a la población en general, y me incluyo yo, para esas situaciones de estrés, de cuatro, como sucede a veces, ¿no? ¿Qué ustedes recomiendan que deberían ser estrategias que no importa el nivel social ni el poder adquisitivo, nosotros podamos usar como recursos para manejar nuestras situaciones de ansiedad o de depresión? ¿De qué manera podemos preservar la salud mental más bien? Porque muchos de esos factores que son de riesgo son prevenibles muchas veces. Entonces, vamos a ver, ¿qué ustedes nos sugieren? Muy importante, el autocuidado. ¿Qué cosas a ustedes lo hacen sentir cómodo y los hacen sentir bien? Porque en el día a día nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, esas actividades de autocuidado, sobre todo, por ejemplo, cuando están teniendo situaciones que pueden ser de mucho estrés, mucha ansiedad, porque no es lo mismo un periodo de estrés que me motiva a ser productivo, a un periodo de ansiedad de cuando yo tengo mucho tiempo en estado de estrés, que ya estoy casi teniendo un ataque de pánico o teniendo un ataque de pánico. Para esas situaciones, algo importante, recuerden respirar. Básico. Exacto. Básico. En el momento que nosotros respiramos, oxigenamos nuestro cerebro y podemos procesar mejor la situación. Porque cuando estamos en una situación de mucha ansiedad o en una situación de mucho estrés, nuestro cerebro está pensando o lucho o huyo. Está activado para defenderse. Entonces, no estamos procesando la información como que es algo del diario vivir que no necesariamente es una amenaza inminente. Entonces, algo simple, respirar. Procuren respirar profundamente, más de una, por lo menos tres veces, para que puedan oxigenar el cerebro y puedan tomar una decisión más asentiva. Es una medida barata, sencilla y aplicable. Y esos cambios también de estilo saludable, de vida saludable, que hemos estado hablando en todo el programa, cada vez que estamos aquí con un profesional de la salud, donde debo de comer saludable, debo de hacer ejercicios, debo de incluir también una actividad también que me favorezca ese hobby, ese autocuidado, ese recreativo, apagar las notificaciones para no llegar al burn out, que también lo hemos conversado. O sea, hay múltiples actividades que podemos incluir. Yo creo que esa combinación de respirar profundo por un par de minutos, oxigenar, como tú dices, y apagar o poner en silencio a un lado el móvil, son dos recomendaciones baratas, sencillas y efectivas. Por supuesto que lo son. Yo creo que habrá un antes y un después si nuestros amables televidentes escuchan eso, no lo oyen, no, lo escuchan. Exacto. O sea, lo perciben, lo reciben y lo procesan. Y lo utilizan. Y yo creo que inténtenlo. Y también hay un elemento muy importante para este grupo aquí en este canal Televida, el poder de la oración. Totalmente, totalmente. Realmente tener una relación con Dios es esencial. No es lo mismo vivir solo, sin saber o sin sentido de vida, que tú saber para qué estás y que hay un ser superior, que todo lo puede y que yo puedo descansar mis preocupaciones o mis angustias. Totalmente. ¿Cuál es el caso que has tenido en tu carrera más restante? Mira qué buena pregunta. Esa es mi primera pregunta. Y en segundo lugar, tú teniendo a Angie aquí, que me imagino que debe ser una mentora para ti, la recomendación de hasta qué punto una persona tan joven como tú dice, hasta aquí yo llego y aquí yo paso la antorcha a Angie o a otra persona de mayor experiencia. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que el caso que más me movió emocionalmente fue el de mi tesis de maestría, porque yo hice una tesis con el síndrome de carga del cuidador. Esto es un síndrome que le da a las personas que cuidan a otros. Entonces, eso significa, vamos a dedicar los últimos cinco minutos a eso, que sea uno de los temas favoritos. Así que adelante. Entonces, mi paciente tenía a su esposo que estaba en etapa 4 de cáncer y ya estaba en estadio terminal. Entonces, se hizo la investigación, se le aplicó la prueba y ella, aparte de entonces tener a su esposo así, ella tenía un duelo no resuelto por la muerte de su madre. Entonces, fue una situación... ¿Cómo se llama la prueba que le aplicaron? Disculpa. La prueba es de Sarit y es del síndrome de carga del cuidador. El autor es Sarit. Entonces, esta es una prueba con diferentes ítems para identificar... El impacto. Exactamente. Cómo está en ese proceso de atención, de cuidar a otras personas, porque eso desgasta emocionalmente. Entonces, con esta paciente, era una persona que había pasado como por muchas situaciones de la vida. Entonces, volver a tener a un familiar cercano, como era su esposo, en una situación muy parecida a la que ella perdió a su madre. Y al momento de contar entonces todo el proceso de cómo falleció su madre, de cómo ella tuvo que hacerse fuerte para el resto de sus hermanos, de cómo ella tuvo que guardar sus emociones para poder hacer frente, yo recuerdo que en ese momento para mí fue muy impactante, sobre todo porque estaba en el marco de la maestría y estaba en ese proceso de aprendizaje. Y al mismo tiempo porque nos hace más humanos ver cómo las otras personas viven sus diferentes situaciones de la vida. Al final de las sesiones de terapia, trabajamos ese duelo no resuelto y trabajamos cómo podría afrontar en el caso de que falleciera su esposo. Porque para ella era una realidad inminente. Entonces, fue una situación muy impactante para mí. Sobre todo como nosotros vemos muchas personas que están por la vida, que siguen adelante, que se hacen fuerte, que obvian sus emociones porque tienen que cuidar a los otros, porque tienen que estar ahí para los otros, pero no están ahí para ellos mismos. Ahí se dan tantos factores. O sea, cuando una persona debe de cuidar a sus padres o a su esposo o esposa que esté enfermo, sobre todo porque en determinadas ocasiones quieren que se muera pronto y se sienten culpables, pero lo que no quieren es que sufra. Exacto. Y es importante también que todos tengamos un poquito de empatía también con esto. O sea, ¿de qué manera ese cuidador puede más bien prevenir algún trastorno del estado de ánimo y de ansiedad durante ese proceso? Una depresión, una ansiedad. O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo puede cuidarse una persona que está en esa situación? Esa persona que está detrás de la pantalla, que nos está viendo, que está siendo cuidador o cuidadora de otra persona, ¿qué recomendaciones hay para que esa persona entienda si falla va a haber problema? Porque si el cuidador falla, sobre todo cuando no hay varios cuidadores para esa persona, va a haber un impacto mucho mayor. ¿Qué recomendaciones hay? Lo ideal realmente es que esa persona pueda tener un espacio para sí misma, que la carga repartida entre varias personas se hace menos pesada, en el caso de que no haya esa posibilidad, es que se permita sentir las emociones. Muchas veces se sienten culpables porque ya están agotados, porque ya sienten que no pueden más, pero al mismo tiempo es entender muchas veces que es que como yo lo voy a cuidar, la otra persona no lo va a cuidar. Entonces no cedemos, no pedimos quizás la ayuda porque yo tengo que ser el que ayuda, yo tengo que ser el que cuida. Y es un tema porque a veces entre los hermanos sucede eso, como que le dejan la carga o más bien a esa persona. Pero a veces no hay otros hermanos. O a veces, exacto, a la persona que le toca. Está sola, quizás tiene una amiga, un amigo. ¿De qué manera está? O sea, ¿qué podemos nosotros hacer para que esa persona que está cuidando cuide su salud, no se deteriore y no sean dos en vez de uno? Así es. Lo esencial es que tengan las necesidades básicas cubiertas. Muchas veces no están durmiendo de forma correcta, no comen, se descuidan físicamente, no solamente emocionalmente. Entonces que por lo menos a nivel físico esas cosas sí estén satisfechas. Es importante que en el caso de que sí pueden tener un acompañamiento psicológico, que por lo menos se puedan sentir escuchados, entendidos, que puedan expresar cómo realmente se sienten sin necesidad de sentirse juzgados, porque pasa mucho, como mencionábamos anteriormente, que yo quiero que esa persona parta o quiero que esa persona ya no esté, pero me siento culpable al respecto. Y es una respuesta innata al agotamiento físico y mental. No, y a veces no son enfermedades terminales. A veces son enfermedades salud mental o enfermedades crónicas, tú ves, degenerativas, que tenemos ahí cada vez más de tipo neurológica. Que no hay un tiempo, Marco. En lo que no hay algo terminal. Exacto. Y esa persona necesita de esas recomendaciones. Exacto. Y que por lo menos se pueden tener un acompañamiento psicológico, se pueden tener un espacio para ellos mismos, que puedan, como hablamos del autocuidado, que yo pueda tener esas actividades que me hacen sentir cómodo, que me hacen sentir en contacto conmigo. Esas son como las primeras cosas que podrían realizar, porque a primera medida es también entender cómo es la situación de cada quien. Así es. Hay que ponerse en lugar de otro. Así es. Así es. Siempre lo he dicho. Si usted quiere saber, venga, siéntese aquí de este lado para que usted... Hay que ser empático. Hay que ser empático. ¿Verdad que sí? O sea, saber que también esa persona tal vez no dispone del tiempo, de los elementos que amerita, o sea, o de otra persona, o de una red de apoyo que lo soporte. Estamos en los últimos dos minutos. ¡Wow! Ha sido muy rápido. Sumamente rápido. ¿Dónde se te consigue, tanto a nivel profesional, donde tú estás? Reitéranos lo del Instagram. Ok. Y un mensaje a esa población que nos escucha y nos ve. Ok. Actualmente yo estoy en el Centro Psicoterapéutico Armonía, está en Gascua. Me pueden seguir en mis redes sociales, marielferreira.psi. Y el mensaje es que recuerden cuidarse, recuerden dedicarse tiempo para ustedes, recuerden prestar atención a cómo ustedes se sienten, tanto física como emocionalmente. Y en el caso de que necesiten algún soporte, ustedes no están solos. Pueden pedir ayuda. Estamos, tanto yo como muchos colegas, estamos dispuestos a ayudarlos y estar ahí para ustedes. Yo creo que ese es un mensaje fundamental. Que la población entienda que hay situaciones que no podemos manejar solos. Claro. Y que debemos buscar ayuda. Creo que la OPS, en su comentario de este mes, está abogando y hablando, sobre todo en salud mental, de la búsqueda de la ayuda para evitar consecuencias ulteriores. Así es, sobre todo para prevenir depresión, ansiedad y otras patologías y el suicidio. Sobre todo. Entonces, yo pienso que hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad que agradecerle a una chica tan joven con ya, con su especialidad, con una maestría, una certificación y me imagino que todavía buscando un poquito más. Sí, siempre siguiendo. Sí, tenemos que estar actualizando. Y además la forma como se expresa, ¿no? Sí. Así que debes sentirte muy orgullosa de ella como alumna. Claro que sí. Y como seguidora de la certificación de psicología perinatal. Así es. Gracias, Mariel, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nuestra comunidad. Muchas gracias. A ustedes, de verdad que... Mucho éxito. Gracias. Gracias a ustedes por siempre mantener la sintonía. Nos vemos la próxima semana en Vida y Salud en Comunidad, lunes a las 8 de la noche. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Suscríbete al canal!